¿Sabías que existe una máquina expendedora de leche? Se encuentra en la localidad Navarra de Lizondo. Eliges la cantidad, pones en la botella y pulsas el botón. Puedes comprar desde medio litro a un litro de leche fresca. También puedes comprar yogur y yogur líquido. Y es así de fácil. Y nosotros nos vamos que vamos a hacer queso con toda esta leche. Dejaré el link en la descripción.